Música Soy Matías Arrechea, soy el coordinador de obras y estuve a cargo de la dirección de obra de la vereda de la Plaza Alvarado Bueno, empezamos levantando la vereda que estaba muy deteriorada que estaba apoyada sobre un contrapiso de conchilla empezamos retirándola, levantamos también suelo de conchilla sacamos una capa de tierra negra colocamos tierra colorada, la compactamos tomamos nuevos niveles que la plaza, la vereda anterior tenía muchos lugares donde se quedaba el agua así que tomamos nuevos niveles y seguidamente hicimos un contrapiso de hormigón armado colocamos en total más de 1300 metros cuadrados de vereda se colocaron 7 rampas de discapacitados en las 3 esquinas de la plaza y una en la entrada del CAPS de acá de Alvarado con la ayuda del secretario de obras públicas Adolfo Napolitano y la colaboración de la comisión de la plaza le dimos vida a las calles internas colocándole bancos colocamos 22 bancos y 22 cestos de basura bueno por último hicimos el acceso principal a la plaza enmarcándolo debajo del cartel de entrada hicimos y colocándole para poder acceder a este una rampa de discapacitados en forma de abanico cabe destacar que toda esta obra se hizo con personal municipal perteneciente a la subsecretaría de obras públicas bueno por último quiero agradecer al señor intendente que gracias a su gestión nos permitió darle vida a esta plaza tan linda para el barrio al subsecretario de obras públicas el arquitecto Agustín Hacha por la posibilidad que me dio de estar al frente de esta obra y bueno después quiero hacer un paréntesis especial con todos los empleados municipales que me ayudaron a llevar a cabo esta obra quiero destacar a Daniel Lora, Lorita que me ayudó a realizar el movimiento de suelo a Carlos Burgueño junto con Facundo Erquiaga Néstor Aguilera y Gabriel Barrientos fueron los encargados de la colocación de la vereda fueron más de 5.000 baldosas a Humberto Aguirre junto con su cuadrilla que estuvo a cargo en la mayoría del llenado del hormigón armado y ya está